Un estudiante del Kobay de Progreso se debate entre la vida y la muerte tras la brutal golpiza que recibió de otro joven en la cancha, Benito Juárez, de ese puerto. La golpiza fue difundida mediante un video en el que se observa a los jóvenes, uno de ellos con un bate y el otro con lo que parece ser una piedra. Durante el conflicto, quien teñía un bate se distrajo un segundo, a lo que el otro aprovechó y le pegó en la cabeza. Tras caer noqueado, quien arrojó la roca, aprovechó y con total alevosía y ventaja, agorra golpes al joven que se encontraba en el suelo. Hasta el momento, las autoridades del Kobay en Progreso no han emitido ningún comentario sobre este caso. También Timucuy fue escenario hace unos días de una gresca entre estudiantes, pero en esta ocasión, mujeres, cuatro chicas, se liaron a golpes en la calle después de que presuntamente salieron del colegio. Ante la mirada de decenas de personas, las bachilleres se dieron tremenda golpiza, incluso en el suelo. Lamentablemente, nadie intentó separarlas y dejaron de darse de golpes hasta que prácticamente se cansaron. Notivision Notivision